¿Desean ser bautizados en esta fe? Si es así, contesten. Sí. María y Edith reconocen a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, y están seguros que en este momento en que Jesucristo los ama, bien, sí, sí. Se esforzarán por obedecer la santa voluntad de Dios y guardarán sus mandamientos, andando en ellos todos los días de su vida, si es así. Bienvenidos. Perfecto.